Amigos como andan? Bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy no vamos a estarle realizando nada al GTI pero va a ser un video que les va a ayudar a muchos de ustedes ya que durante todo este tiempo que le hemos estado arreglando sus detalles al coche, pues bueno también le hemos estado instalando uno que otro accesorio y de estos accesorios muchos de ustedes me han estado preguntando que en donde los he conseguido que en donde he conseguido las piezas que le hemos estado instalando durante todo este tiempo al GTI y pues bueno el día de hoy voy a estarles mencionando en donde las he conseguido si puedo voy a estarles dejando el enlace en la parte de acá abajo que aparte por ahí ya tengo en mi Instagram, tengo por ahí un grupo como de difusión más o menos en donde les he estado compartiendo los principales enlaces o los principales productos que me han estado preguntando por ahí en Insta, pero bueno el día de hoy de esta manera vamos a dar inicio al video de esta semana amigos así que acompáñenme y para esto yo creo que vamos a comenzar primero con la parte del exterior una vez que hayamos terminado con el exterior, pues bueno vamos ya a comenzar también con lo que es la parte del interior vamos a empezar yo creo que del frente hacia atrás creo que este es algo de lo que mucho me han estado preguntando o casi siempre me están mandando mensaje en Insta las lupas de los faros, donde las conseguí estas lupas yo las conseguí en AliExpress por ahí les voy a estar dejando, ese creo que si lo tengo por ahí y creo que es uno de los enlaces que está por ahí todavía en mi grupo de difusión para que vayan por ahí a unirse por ahí les voy a estar compartiendo obviamente todo lo demás que le vayamos haciendo y pues bueno, estos como les decía los conseguí en AliExpress creo que me costaron ya con el envío y todo 800 pesos el par entonces bueno, ahí chequenlos si están en la descripción de este video por ahí el enlace los faros, pues bueno recordarán que los faros los cambiamos son unos faros Gela y esos los conseguí en Mercado Libre obviamente no va a estar en el enlace porque eran unos faros usados pero en muy buenas condiciones el lip delantero y este igual lo conseguí en Mercado Libre es de fibra de vidrio y si se dan cuenta embonó bastante bien en lo que es la fácil del coche vean cómo se ve y ya lleva rato montado en el coche y sí, me ha raspado en algunas partes en varios topes más aquí en Oaxaca que los topes de plano parecen pared me ha raspado varias veces pero no se me ha roto entonces la verdad sí me salió bastante bueno este lip por ahí si lo quieren se los voy a estar dejando también por aquí el enlace en la descripción este lo compré como les digo en Mercado Libre pues bueno creo que de la parte de enfrente es todo prácticamente todo lo que le hemos hecho los LEDs no creo que eso sea necesario pues bueno lo pueden conseguir en cualquier otro lugar ah del exterior que otra cosa ah estas carcasas que son imitación de fibra de carbono que ya más adelante vamos a realizarle sus carcasas en fibra de carbono real pero bueno estas las conseguí en AliExpress también por ahí les voy a estar dejando el enlace creo que me costaron 800 pesos creo o 750 algo así más o menos ya con el envío el enlace voy a tratar de dejárselos en la parte de acá abajo estos cuartitos Gela la neta estos pues me los mandaron de Veracruz esos pues aunque yo quisiera dejarles el enlace pues no hay la antena de tiburón esa creo que la compré en Mercado Libre pero no sé si todavía esté el enlace amigos si lo encuentro ahí se lo voy a estar dejando si no pues ya ni modo este alerón igual lo conseguí con una persona de Facebook pero no era como tal que tenga el enlace entonces este yo creo que tampoco se los voy a poder dejar la extensión de alerón esta sí se las voy a poder dejar porque no tiene mucho que se la compramos tiene que como mes y medio yo creo que se la compramos y se la instalamos entonces pues bueno por ahí les voy a estar dejando el enlace el enlace limpiador trasero si se dan cuenta el coche pues bueno no traía limpiador y le colocamos este que es como ya más asemejado a la generación 5 ya no es como el que trae el cuarta entonces se ve bastante bien y ese lo conseguí en AliExpress creo sí en Ali y me costó creo como 450 más o menos por ahí les voy a estar dejando también el enlace pues los emblemas no creo que los quieran pero sí sí pues por ahí se los voy a estar dejando otra cosa este lip trasero este es el original este sí este sí es el original por eso es que en Bona bastante bien en lo que es la fascia pero ese también no es como que lo haya yo comprado con alguien que se dedica a ventas alguien en Facebook lo estaba vendiendo y pues bueno por ahí me lo vendió entonces de ese tampoco les puedo dejar enlace de aquí otra cosa de afuera pues yo creo que es todo a las letras esas las conseguí en Mercado Libre por ahí les voy a estar dejando también el enlace si es que alguien se las quiere poner que dudo porque no no todos tenemos los mismos gustos pero pues bueno del exterior creo que es todo lo que le hemos hecho porque ya de ahí nada más lo que le hicimos posteriormente fue la pulida al coche y fue todo entonces pues bueno creo que le hemos hecho más cosas en el interior así que vamos con el interior a ver estas cubiertas que se las colocamos y que de hecho las voy a estar cambiando porque sí quedan pero no al 100% a la medida del carro entonces estas las compré en Mercado en AliExpress me costaron creo 800 el juego de las 4 de las 4 tapas y pues así es como se ven digo no quedan exactamente a la medida porque si tuve que hacer unas modificaciones por ahí para que quedara más o menos pero pues bueno no están tan mal por el precio creo que están bien que de todos modos después le voy a estar metiendo alcántara y costuras amarillas para que combine todo el interior pero bueno estas tapas de bocina muchos me han estado preguntando que donde las conseguí que deje el enlace pero la neta es que estas me las regalaron entonces no hay enlace tampoco algo que sí mucho me han estado preguntando creo que casi diario me mandan un mensaje preguntándome sobre las agujas del clúster y pues bueno estas agujas las conseguí en Mercado en AliExpress también vamos a cerrar para que puedan ver la iluminación vean la iluminación también se la hicimos en color azul los leds pues bueno se los pueden conseguir en cualquier lado las agujas las conseguí en AliExpress por ahí les voy a estar dejando el enlace también vienen las agujas y vienen los leds azul para que ustedes también lo puedan hacer que otra cosa el Euroswitch con función de automática igual en AliExpress las agujas creo que andan costando más o menos como 800 pesos 850 y creo que más envío y el Euroswitch también lo conseguí en AliExpress me ha funcionado bastante bien entonces también por ahí les voy a estar dejando el enlace del volante me han estado preguntando también que donde lo conseguí pero pues eso la neta no es como que lo haya comprado este lo realicé yo entonces de ese tampoco va a haber enlace este nada más creo que conmigo y la otra cosa que me han estado preguntando también es sobre el estéreo que le instalamos por ahí al coche ese estéreo igual lo pedimos en AliExpress ese enlace de ese estéreo ya está en el grupo de mi insta entonces vayan por ahí si no pues bueno se los voy a estar dejando también por acá lo que sí es que ese estéreo es más estético si ustedes esperan que suene muy fuerte que suene chido y que realmente exprima todo el poder de las bocinas no lo va a hacer no suena tan bien no tiene muy buena calidad de sonido únicamente se lo colocamos por estética ya más adelante vamos a estar viendo a ver si se lo cambiamos porque pues para que suene un poquito mejor el audio lo único que voy a extrañar después va a ser la cámara de reversa porque pues bueno ya trae cámara de reversa también del interior que otra cosa este botón del quemacocos pues bueno este yo lo vendía digo vendía porque ya no tengo ya se me agotaron esta palanquita creo que la conseguí en mercado libre también pero esta se la fabricamos nosotros entonces de eso tampoco va a haber enlace el enlace de los cinturones de seguridad esos los voy a dejar por acá estos los conseguí en mercado libre también por ahí se los voy a estar dejando a los emblemas de los asientos esos también los conseguí en aliexpress no sé si se vea por ahí bueno ojalá y si si no pues ya ni malo esos los conseguí en aliexpress y la neta siento que le quedaron bastante bien a los asientos que otra cosa pues yo creo que en cuanto a piezas es de lo que les puedo dejar enlace porque ya lo demás lo que es por ejemplo el tapizado que le hicimos eso pues lo conseguí aquí en mi ciudad y yo lo realicé a los asientos los asientos los compré por ahí con un vendedor de facebook pero la neta no se los voy a recomendar porque pues bueno aparte de que los asientos me los dio caros el envío fue caro fueron como dos mil y tanto me estaba pidiendo tres mil de envío pero bueno al final de cuentas quedaron en dos mil a pesar de que me había dicho de mil pesos pero bueno aparte traía detallitos que yo no me esperaba como la cabecera tostada que pues bueno ya por ahí se la conseguimos entonces el tema de los asientos los vamos a omitir porque no quiero arriesgarme a que les vaya a quedar también mal a ustedes y que al rato digan que yo se los recomende entonces el tema de los asientos los vamos a omitir y pues bueno prácticamente que creo que sería todo lo que le hemos realizado al coche porque de ahí en fuera es todo ah el tema de los tapetes esos tapetes pues bueno estos si se dan cuenta nada más los modifique los compré en mercado libre traían las letras de gti en rojo y yo se los pinté en amarillo y les puse fibra de carbono al fondo pero bueno por ahí voy a ver si les puedo dejar el enlace y pues del interior creo que sería todo creo que sería todo ya lo que le hemos realizado la sombrera ve que la traía dañada pero nosotros se la reparamos el tapizado nosotros lo hicimos y pues ya en cuanto al tema de motor pues bueno son piezas que hemos conseguido en refaccionarias y cosas entonces pues yo creo que es todo por ahí si se me pasa alguno les voy a estar dejando el enlace en la descripción de este video ah también algo que se me estaba pasando me habían estado preguntando por los tapetes de tela que le habíamos colocado al coche pues bueno en mercado libre los compré por ahí les voy a estar dejando el enlace si es que lo encuentro y pues bueno pues yo creo que prácticamente ya sería todo en cuanto a accesorios y piezas que le hemos metido por ahí o que he pedido en otro lado pues bueno por ahí se los voy a estar dejando que otra cosa ah acabé de pedir es como un vinil es un vinil tipo alcántara el cual lo voy a estar ocupando para forrarle unas piezas al KTI esto es vinil entonces se podría decir que tiende un poquito más a moldarse a la pieza y en teoría sería un poquito más sencillo quiero pensar ya lo vamos a estar viendo más adelante en los siguientes videos porque le vamos a estar forrando unas piezas del interior pero bueno espero ya este video les ayude a todos los que buscaban los enlaces que por ahí les sirva para comprarle las piezas a sus coches y si no pues bueno ya por ahí tienen los enlaces si es que más adelante los ocupa por lo pronto de esta manera vamos a finalizar el video de esta semana espero les haya gustado les haya servido me apoyarían mucho si les dejan un like a este video si lo comparten estaría muy chingón y nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias! Gracias por ver el video.